¡Suscríbete al canal! Tratando de evolucionar a nivel mental, sobre todo. ¿Te sentís lejos de tu techo? Yo creo que sí que puedo evolucionar como jugador. Esa es la mejor respuesta y sobre todo la que más le gusta el entrenador. Claro, claro, claro que puedo. Obviamente tengo muchísimas cosas que mejorar, pero creo que voy siendo un poquito más maduro ya y eso también yo creo que es importante, ¿no? Porque el tenis tú y lo sabes bien que es muy mental. ¿Lograste esa regularidad? Siempre me hablabas de poder sostener esos picos que tenías a lo largo del año. Bueno, creo que tengo que seguir trabajando en eso. Hay algunas semanas que fue muy bien, pero después ando un poco desaparecido en algunas otras. Entonces tengo que tratar de ser un poquito más regular, ¿no? Hay algo que sucede un poco naturalmente, creo, que te lo da los años de experiencia del circuito, que es como una madurez, estar más aplomado y todo. Y hay algo también que uno va descubriendo en su propio tenis, ¿no? Como sacarle el mejor jugo a su tenis, que por ahí uno decía, qué buen revés paralelo tengo. Y la verdad no tiene tanto sentido ese tiro, ¿no? Ir descubriendo en ese proceso ya te sentís ahí como... Sí, a veces sí, sí que es verdad que muchas veces el que siente y el que ve las cosas con su tenis es el propio jugador. Entonces sí que es verdad que muchas veces, dios, ostras, esta bola la he jugado allí dos o tres veces y la he perdido con todos los jugadores. Hostia, pues vamos a cambiar la dirección o vamos a cambiar la altura o vamos a tratar de hacer algo diferente para que no suceda así. Es un lindo aprendizaje la carrera de tenis, ¿no? Sí, no solo a nivel de tenis, sino a nivel también personal. Tienes bajones, tienes subidas y tienes que conocerte bien para tratar de mantener la regularidad, la calma. Sabes que tienes momentos muy buenos en los que a lo mejor el éxito se te suba demasiado a la cabeza y no estés realmente en ti mismo. Y momentos malos que si tú estás en ti mismo y tranquilo y con calma los tienes que llevar mejor, ¿no? Es un aprendizaje. ¿No va a ser en el fútbol, me dijiste? Voy a ver el Levante que está jugando ya a ver si me da una alegría. Bueno chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Bueno, hablamos con Pablito Andurra que va a enfrentar a Fede Delbonis. Siempre un gusto hablar con Pablo, una persona muy lúcida, muy instruida. Sabe mucho y conoce mucho de tenis también, así que seguimos acá en Segundo Centro. De un jugador top 50 mundial viajamos derecho a Chile para seguir viviendo los Ode Sur con Nadia Podroska y Victoria Bocio. Bueno, estamos por ir al desfile de atletas, Pedrito que no entra. Y estamos con el abanderado de Argentina. Y contanos qué deporte haces. Y ustedes, gimnasia artística, especialidad Anillas, los chicos también compañeros míos del equipo. Vamos, ¿cuándo compiten? Competimos el domingo, son las clasificaciones y el lunes son las finales. Así que todavía tenemos descanso para festejar esta noche. Y ya lo ves, somos locales otra vez. Vení, 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 vení comenta contigo Tú no estás conmigo Que un amigo no va a estar en contra. ¡No, no, no, no! Olé, 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 olá, olé, 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 olá. Olé, 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 olé. ¡Cada día te quiero más! Resultamos a la delegación de Argentina. ¡Soy de Argentina! ¡Es un sentimiento! ¡Soy de Argentina! 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 ¡Bien! ¡Soy de Argentina! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.